qué tal mis queridísimos amigos de violingo azteco y qué está haciendo ese violingo azteco bueno pues aquí estamos viviendo en esta ciudad de chicago bueno exactamente en cícero se fueron ustedes de al capón bueno pues aquí hizo algunas de sus barbaridades y aquí se acentó el sí señor en fin pues sólo para saludarles y decirles que estamos bien todavía está un poco frío acá de repente es muy variable el clima cambia muy drástico estamos bien trabajando de profes en términos generales me ha ido bien en lo general en fin este y qué más les puedo decir he dejado un poco el violín eso tengo que reconocer necesito una inyección de qué de motivación digámoslo así en estos lados pero bueno de vez en cuando nos echamos uno que otro guapa no por aquí con mi compañero de los condenados huastecos ya no estamos el trío completo desde hace años pero seguimos todavía echando uno que otro guapaango por ahí que nos invitan en algún festival a veces una invitación de una fiestecita por ahí tenemos unos cuantos eventos que vienen en fin pues nada más para saludarles mis queridos amigos por ahí siguen me siguen llegando mensajes de agradecimiento de que pues también quieren que les comparte al material etcétera etcétera estoy pensando seguir haciendo estos tutoriales rehacerlos otra vez de otra manera digamos un poco más profesional mis queridos amigos y tal vez en otra plataforma así que pues no sé que se quisiera comentarles eso estoy pensando ya no hacerlos en el youtube si es que los vuelvo a hacer y dependiendo que opinan ustedes mis queridos amigos serían capaces en esta vez de apoyar este servidor digamos viendo los vídeos comprándolos a un precio muy módico bueno esa sería un poco de intención la de este servidor la verdad porque pues si todo es dinero en esta vida mis queridos amigos claro mi intención nunca fue esa la del dinero pero si quisiera monetizar un poquito ese trabajo porque como de alguna forma pues es un trabajo mis queridos amigos y bueno yo sé que sin llegar a a pedir los los coronas de olivos no sé cómo se dice por ahí pero bueno generar un poco de ingreso pues para acabar pronto y siendo sinceros entonces es mi intención estoy pensando en un futuro no muy lejano ya que regrese de méxico tal vez buscar posibilidades y empezar a hacer los y empezar a hacer los videos uno por uno pero de otra manera digamos en otra en otra plataforma y este si buscando un poquito de remuneración esa sería mi intención sería seguir apoyando también a la comunidad pero también que si no era posible que no tuvieran algún costo módico pero que tuvieran un costo y pues bueno mis queridos amigos los dejo estoy caminando aquí en una cuadra de mi casa unas dos entonces ustedes ven la concurrencia se oye muy feo el audio yo creo pero pues aquí los dejo en el corazón de Cicero voy ahorita a comprar algunas cosas y los dejo que estén ustedes muy bien un feliz sábado y domingo de 22 parece que 22 de mayo ay no de abril todavía nos vemos allá en México si Dios quiere pronto del 2023